Y en definitiva a todos los profesionales que habéis hecho posible durante algo más de cinco meses que aquí en el centro de vacunación masivo que habilitamos el 24 de mayo, aquí en lo que era una galería comercial hace años, se haya hecho historia y se haya podido vacunar, a día de hoy los datos son un 88% de la población de Cartagena. Algo más, si tenemos en cuenta también, y se lo dirá el consejero, los datos de todo el Área 2, que no solamente es el municipio de Cartagena, sino toda la zona del Área 2 del Servicio Murciano de Salud. Nosotros hoy, en un día que marca el fin de este centro de vacunación masivo, queríamos agradecer el trabajo de todos los profesionales que habéis hecho posible, que todos los ciudadanos pasáramos de la incertidumbre a la esperanza, que gracias a un gesto de descubrirnos el brazo, ponernos una dosis, la vacuna, hayamos recuperado de nuevo la esperanza y la ilusión en terminar con esta pesadilla de la pandemia lo antes posible. Marcar un antes y un después, como digo, en cuanto al ritmo de vacunación, porque en enero habilitábamos el pabellón de Cabezo de Aza. Y es verdad que ahí comenzamos con el dispositivo a los profesores, mayores, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los colectivos prioritarios que estaban en esa primera línea de la pandemia. Pero posteriormente necesitábamos ampliarlo a toda la población. Y gracias a poder realizar el dispositivo aquí en este centro que convertimos en centro de vacunación, conseguimos llegar a tres veces más cartageneros, triplicar el volumen de los cartageneros que se podían vacunar en un solo día en este centro. Agradecer con este acto simbólico vuestro trabajo, vuestra dedicación, vuestra comprensión, vuestro cariño y ojalá de esta pandemia saquemos la gran lección de que si colaboramos, trabajamos juntos y nos apoyamos, llegamos mucho más lejos. Y sin duda esa lección de cara a la recuperación que tenemos que iniciar va a ser fundamental. Ponemos fin a un punto de vacunación muy importante para el área 2, que ha llegado a conseguir aplicar 270.000 dosis en 153.000 personas de este área y que por tanto es una cifra fabulosa, que además ha supuesto efectivamente, como en otros puntos de la región, pero ese, digamos, punto de inflexión que nos ha permitido hacer frente a la pandemia a través indudablemente de esta herramienta que nos ha llegado de manos de la investigación que ha sido la vacuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!